¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un balopening y bueno, hace ya unos días... Vale, era necesario, era necesario, sí, sí, sí. A ver, hace unos días, de hecho el jueves de la semana pasada, hace ya casi una semana ya, sacaron los representantes de leyendas en el PES. ¿Por qué no he subido el vídeo hasta ahora? Porque ha salido el FIFA. Es que los de Konami no tienen otro momento para sacar esto. No, parece que no. Bueno, tenemos dos representantes especiales. Uno que es Summerstar Signings. ¿Qué? No sé qué es lo que trae, me imagino que los traspasos, ¿no? Este verano. Vale, vale, vale. La cosa está bien, ¿no? Porque nos puede tocar ahí Braimovic, un Pogba, un Dani Alves, ¿no? Que hemos visto ahí en lo más alto. Nos pueden tocar cosas interesantes aquí. Pero lo primero de todo, vamos a ir a por una leyenda, ¿no? Vamos a ir a por una leyenda. Hay leyendas sobre todo del Barça, ¿no? Es de lo que más hay. Y, bueno, mientras me toque a una leyenda me da igual que sea, ¿no? Tenemos a Iconic Stars más leyendas del Barcelona, ¿no? Ronaldinho. Ronaldinho sería muy clave. Puyol. Con su melena. Puyol también sería muy bueno. También está por aquí Rivaldo. ¿Quién más? ¿Quién más hay? Más leyendas. ¿Bertongue? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué tiene 87 de media Bertongue? Bueno. Pasamos, pasamos de eso. ¿Qué más leyendas hay? Pues Xavi. Xavi Hernández también está por aquí. Y no sé, no sé, no sé ahora mismo si hay alguno más. Sí, Luis Enrique también está por aquí. Qué mal me caes, de verdad, qué mal me caes. No sé por qué han sacado a Luis Enrique. Yo creo que porque es el entrenador del Barça ahora, ¿no? Porque otro motivo no creo yo que haya. Bueno, me están llamando. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me llaman? Esto no puede ser, tío. Pues como digo, creo que no hay ninguno más. Creo que Luis Enrique es el peor de todas las leyendas que hay. También está Xavi, Ronaldinho, Rivaldo y Puyol. De momento son esas las leyendas que hay. Pero es que mirad las posibilidades, tío. 4% de que salga un jugador negro. 4%. 4%. Deja de vibrar móvil. Lo voy a poner en silencio. Tenemos 157.000 GPS. Y en principio lo voy a gastar todo. Lo voy a gastar todo, ¿vale? Sí, vamos con GP. De momento, monedas no. Objetivo. Voy a poner el móvil en silencio. El objetivo. Sacar a uno negro. Y ya, pues si puede ser un Messi, un Ronaldo, una leyenda Ronaldinho. Pues sería la hostia. Vale, está avanzando, está avanzando muy bien. Pásate todos los platas. Se los pasa, se los pasa todos los platas. Sería piquísimo, sería piquísimo. Tío, esto lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Lo he dicho. Dime que es cristiano. Dime que es cristiano. Royce. Royce. Bueno, Royce. Bueno, bueno, bueno. No. Se me ha caído aquí. Ojo, 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 ojo. Ojo. Bueno, 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 bueno. Por aquí está mi equipación de árbitro. Se me ha caído. Royce. 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 A ver, ha estado muy bien, ¿no? Porque se ha pasado todos los platas. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto el... Lo juego, lo juego. Lo ha hecho perfecto. Pasándose todos los platas. Cayendo uno negro. Pero no, Marcos Royce, no. Marcos Royce, no, tío. Tenía que salir Cristiano, Messi. Ronaldinho, Xavi. Alguno de estos, tío. Alguno de estos. Bueno, las posibilidades bajan más todavía. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Porque abrimos otro y... Y ahora no nos va a tocar uno negro. Nos va a tocar tres seguidos. No, es broma. Ya que no salga otro negro... Nos podemos ir olvidando, pero bueno. Vamos a seguir sacando jugadores buenos para el equipo. O no, porque me sale el lateral izquierdo. El lateral izquierdo ya tengo a Álava. Y Nelom. Hijo mío, no me sirve ese nada, Nelom. No. Pero de nada, nada. Bueno, nada. Recuperación de no sé qué. Vale. Bueno, vuelve a aumentar las posibilidades a 4%. Bueno, algo es algo. Aquí veis que es un 1%. Aquí, aquí. Es que no va a tocarnos ni de coña. Pero bueno, a lo mejor lo intento. Es que realmente no sale rentable intentarlo aquí abajo, ¿no? Aquí, si acaso, abro uno. Pero yo creo que es mejor el de arriba. Están las leyendas. Y hay más jugadores top. En el de abajo solo nos pueden tocar los jugadores que han sido transferidos. Hemos visto antes los tres mejores, Ibra, Pogba e Iguain, ¿no? Y a eso les pasa Claudio Bravo con 85 de media. Ya no es tan alto, ¿no? Y además no hay leyendas. Así que yo creo que voy a abrirlo todo arriba. Meyero, bueno, 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 bueno. Bueno, no está mal, no está mal. No nos puede servir para ponerlo por Toti. Porque Toti será leyenda todo lo que tú quieras. Pero Toti es que se lo comen en carrera. Es que se lo comen completamente. Y además tiene una resistencia muy baja y apenas aguanta. Aguanta media parte, 60 minutos, 70 como mucho. Más no te aguanta Toti. Bueno, le damos de nuevo. Pásate todos los plantas. No, no, no. Teníamos honor ahí, teníamos honor ahí, cerca. Bueno. Partey. Tomás Partey. Bueno, jugador de Atlético de Madrid. Vale. Vale. Vale, vale. No, no, no. No me quedaba otra que decir. Vale. De hecho, me faltaba un medio centro defensivo, creo. Pues creo que me viene bien este jugador. Bueno, ya lo veremos. Vamos con el siguiente. Sabéis que tengo más cuentas. Sabéis que tengo cuatro cuentas. Esta es una de ellas. Pero es que tengo otras tres más. Y voy a intentar sacar leyendas. Hostia, las otras tres también. Vamos allá, vamos allá. Ojo, oro, 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 oro. Cuidado, cuidado. Que nos puede tocar Luis Enrique Leyenda. ¿Nos puede tocar Luis Enrique Leyenda? No nos toca Luis Enrique Leyenda. ¿Quién eres tú, Gaby? Gaby. Gaby y Partey. Oye, ¿qué pasa? ¿Que estamos con el Atlético a tope? Bueno, no. Pues ya que estamos con el Atlético, dadme a Griezmann. ¿No? Ya que estamos aquí con el Atlético. A ver, ¿Griezmann puede tocarme? Seguramente sí, ¿no? Debería. Aunque no sé dónde está. ¿Griezmann? Griezmann 84 de media. Griezmann menos todavía. ¿Griezmann? No, Griezmann no nos puede tocar. No nos puede tocar Griezmann. Nos puede tocar Gaby. Nos puede tocar Partey, que son los dos de... del Atlético, pero no nos puede tocar Griezmann. Me parece bien. Sí, perfecto. Vamos a pagar con GP y vamos a ir a por el siguiente. Quiero uno negro, ¿vale? Ha salido uno negro ahí al principio. Marco Reus, pero es que... Es que me están tocando los mismos jugadores que el año pasado. Marco Reus. Álava. Mimar en otras cuentas. Adiós, el negro, el negro. Lo teníamos ahí. Lo teníamos ahí. Este no es Luis Enrique. No, no, no. Spistek. Spistek. Bueno, no tenés derecho... Mejor que Alex Vidal. Por lo menos. Algo es algo, ¿no? Pero vaya, me podría haber tocado Luis Enrique. Que a ver, que Luis Enrique... Para mí no es leyenda ni es nada, pero... Hombre, ya que están en juego, pues... Que me toque, ¿no? Que menos. Pero no, no me toca. No me toca. No me pasa nada porque le damos. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si le damos...? No, 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 no. No te pases la negra más tampoco. Antes igual, tío. Antes igual. Es portero, es portero. Es portero. Es portero. Me hacía falta un portero. Barbosa. Barbosa, es Barbosa. ¿Verdad? No, no es Barbosa. Es Perín. Joder, pero... No sé por qué. Se me ha venido a la cabeza Barbosa con ese peinado. Pero no es Perín. Vale, pues Perín es un jugador que me viene muy bien. Porque el portero que tenía era de 79 de media, creo. Y Perín tiene 83. Mucho mejor. Vale, 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 vale. Están saliendo cosas. Están saliendo cosas. Pero... Busco algo más. Algo más. Busco... Un oligro más. Busco un Ronaldinho, tío. Un Messi. Un Cristiano. Un Suárez. Algo así, algo así. Muy fuerte. Muy potente. Bueno, otra dorada. No me voy a quejar. No me voy a quejar de las doradas. Porque también son jugadores buenos. Pero... Pero busco algo más. Busco. Algo... Mejor. Juntelar. Bueno, Juntelar no está mal, ¿no? Para centrarle balones ahí un poco. Bueno, a lo mejor... Para tenerlo blanquillo, sacarlo en la segunda parte. Si se me complica un partido. Y ponerle un par de centros y marcarlo. Pues mira, pues puede servir. Puede servir Juntelar. De momento las probabilidades de éxito siguen en cuatro. Las de una bola negra. Y ahora están saliendo bastantes doradas, ¿eh? Y eso que doradas es un 25% únicamente. Sabéis que va a salir un plata ahora, ¿no? Por esto que acabo de decir. Es que está claro. Mirad. Mirad. Ay, dos negras seguidas había ahí. Una, otra negra. Va saliendo totalmente aleatorio, ¿eh? Pero totalmente. Vamos a darle por aquí. Vamos a darle por aquí. ¿Una negra, una negra? ¿Tiene que aparecer una negra? No, no aparece ninguna negra. Plata. Alan Kardec. De Sao Paulo. Qué bien. Ojo, 4,1. 4,1, ¿eh? Mejora la cosa. Muy poco. Muy, muy poco. Pero mejora la cosa. 4,1. 4,1% de éxito. De una bola negra. Son muy bajas las probabilidades. Lo sé. Pero están ahí. Están ahí. Están ahí. Hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar. Quiero, quiero, quiero a Messi, Cristiano, Suárez. Ronaldinho, tío. Quiero a Ronaldinho. Es que sin más. Ronaldinho. No te pases la negra. No, no, no. Te pasas la negra, las dos o nada. Si caes en la plata. No me hagas esto, hombre. No me hagas esto. Solvani. Da igual. No sé ni quién es Solvani. Ahí, ahí, ahí. Eso no me ha gustado. No. No me ha gustado nada. Porque ya tengo que tocar también Puyol ahí en defensa. Madre mía, Puyol. Puyol. Quiero a Puyol. Quiero a Puyol. Ahora quiero a Puyol. Pero realmente quiero una volada negra, ¿vale? Cualquier jugador que me toque va a ser muy bueno. Porque tampoco hay tantos de más en media 85, ¿no? Como veis, no hay muchos. Y bueno, a ver, me podría tocar a alguno bastante malo, ¿no? Como veis. Me podría tocar a Felipe Luis, ¿no? Que son laterales que no me sirven ahora mismo de nada. Me podría tocar a Gonzalo Rodríguez, que tampoco me serviría de nada. O de Rossi, alguno de estos. Me podría tocar. Pero hay muchas posibilidades de que salga un jugador bueno, un jugador que me sirva. Un jugador como Xavi Hernández. Un jugador como... Como Rivaldo, como Ronaldinho, como Puyol. Ahí, hay mucha cosa buena por aquí y no me está tocando nada. Y eso no me gusta, ¿vale? Pero he visto que en un futuro pondrán de nuevo este representante con Larsson. También un exjugador del Barcelona. Y... No, 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 no te pagues a la plata, tío. ¿Qué me vas a dar? Nada, bueno. Manu Trigueros. Bueno, Manu Trigueros. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no está mal. No está mal. Podría ser mejor, sí, pero... No está mal. ¿Y qué más hay? 44.000 GPs. Vale, 44.000 GPs. Yo creo que voy a abrir tres más. No, cuatro más. Voy a abrir uno aquí. Venga, cuando me queden... Vale, abro uno aquí abajo. Y entonces me quedarán tres y los abriré arriba, ¿vale? Vamos a abrir uno aquí por abrir, ¿vale? Nos va a salir un plata. Casi seguro. Es muy, muy difícil que nos salga uno negra. Pero bueno... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me hagas esto otra vez! Otra vez se ha pasado. Una negra y dos doradas. Para caer en la plata. Bakarikone. Hombre, jugador del Málaga. De Burkina Faso. Burkina Faso es un gran país. Me hace gracia porque una vez estuve haciendo apuestas en la liga de Burkina Faso, ¿no? No me preguntéis por qué, ¿vale? En Playful Bet, tío. Me imagino que ya todo el mundo conocerá esa aplicación. Y no sé. Pusieron partidos de Burkina Faso y a mí me dio por apostar, ¿no? Creo que gané. Es lo peor de todo. Bueno, nos toca un portero billar de Colo-Colo. Quedan dos. Quedan dos oportunidades, ¿vale? No voy a gastar las monedas. Las voy a guardar. Cuatro con dos. Cuatro con dos de las posibilidades aumentan. Vale. Esto viene bien. Esto viene bien. Este representante dura hasta el jueves, ¿eh? Por si alguien no lo sabe. Así que a lo mejor, a lo mejor me da por jugar... ¡Ay, Dios! Ahí había tres negras seguidas. Por favor. ¡Pero por favor! Vale. Vale, a ver. Nos ha tocado Rays al principio y después nos ha tocado mierda, mierda y más mierda. Me gustaría que en el último volviese a salir una negra, ¿vale? Dream Water, el centrocampista del campeón de Inglaterra. Que, por cierto, hoy habéis tenido motocarrera del Leicester. Y Dream Water está, por supuesto, ahí. Cuatro con dos. Última oportunidad de sacar una leyenda. Al menos hoy. ¿Vale? Este vídeo se me va a hacer bastante largo. Entonces, os propongo una cosa. Si llegamos a... Vamos a poner, vamos a poner una cifra, una cifra. Me lo voy a tomar con calma este, ¿vale? Una cifra. A ver. 25 likes. Venga, os propongo 25 likes y abro en las otras tres cuentas más de 100.000 GPs para ver si nos toca una leyenda. Os propongo el reto. Ya vosotros veréis. No hay mucho tiempo, así que ya sabéis. Y daros prisa. Porque representante de jueves deja de estar. Vamos allá. A por una negra. Dorada, dorada. Dorada. No caigas entre las dos, dorada. Madre mía, por favor. Qué estafa esto. Qué estafa. Bueno, nos ha tocado Marco Roig, ¿vale? No es mucho. No es mucho y además es un jugador que ya tenía, pero... Bueno, que ya tuve el año pasado. Pero bueno, eso es lo que ha salido, ¿vale? Yo no puedo elegir lo que me sale. Vamos a ver el equipo cómo se nos queda finalmente, ¿vale? Después de haber gastado 150.000 GPs, creo. He abierto 15 jugadores, si no me equivoco. La mayoría han sido platas. Lamentablemente. Y vamos a hacer el equipo que se nos queda, ¿vale? Con Marco Roig, la verdad es que el equipo mejora, ¿vale? Quitaría a Tore. ¿Qué Tore? Tore ha sido un grande, pero Tore. Tore ha llegado el momento del cambio. Ha llegado Tore, ha llegado. También Perín va a sustituir a Alisson. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Pizzex también por aquí para ponerlo en defensa. ¿Qué Pizzex, de hecho? No, 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 no. Estaba pensando poner a Pizzex de central y dejar a Alexis y tal de lateral, pero no. Y también tenemos a Gabi para el mediocampo. ¿Alguien más? Tenemos a Hunteral por aquí, tenemos a Meijer. Pero bueno, me gusta Rabiot y yo creo que el equipo se va a quedar así. Que no está ni tan mal, ¿no? No está nada mal, la verdad. Hemos mejorado un poco con Perín, con Pizzex, con Gabi. Y con Roig, lógicamente. Que a ver, que a lo mejor no me habéis visto muy contento con Roig, pero es un jugador que ya tuve el año pasado, entonces... Pues se pierde un poco la ilusión, se pierde un poco la ilusión. Me hubiese gustado, a lo mejor un jugador con 86 o 85 de media, pero uno que no hubiese tenido nunca, ¿no? Me hubiese hecho bastante más ilusión. Pero Roig otra vez, y además en una bola negra, ¿no? Que era la primera y esperaba una leyenda o algo. Pues no me ha hecho tanta ilusión, pero sí. Roig es un grandísimo jugador y me va a servir mucho para mi equipo. Así que nada, espero que os haya gustado este Balopening, ¿vale? Como he dicho, si llegamos a 25 likes, dentro de... no mucho tiempo, vaya, de aquí al viernes, tenéis otro Balopening en tres cuentas con más de 100.000 GP. Que eso es la hostia. Buscando leyendas del Barça. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, este Balopening. Si es así, podéis dejar un like. 25, 25, yo he dicho 25, a lo mejor llegamos a más. O a lo mejor no llegamos a 25. Cosa vuestra. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.